En el aire, Carlos Pajarito Fernández. Buen día, Pajarito. A este lo conozco. Buen día, Martín, querido. ¿Cómo andás? ¿Cómo está el equipo ahí? Muy bien, acá. Todo firme. Muy bien, muy bien. Yo quiero presentarte de una manera imperfecta, Pajarito. A ver. ¿A Pajarito se cortó? Sí. No, estoy acá. Ah, estás acá. Alguien está llamando. Pajarito se ordenó sacerdote, creó una, no sé cómo se dice, como una corriente que se llamó Nuestra Señora del Buen Viaje, con un cierto humor, referido a recuperar a los chicos de la droga. Como padre, hizo una enorme tarea de recuperar gente de la droga joven, y estuvo muy ligado a la celebración de la Pascua cuando organizó, por dos años consecutivos, lo que se llamó La Pasión según Vélez, que llegó a reunir 40.000 personas en el estadio de Vélez bajo su convocatoria. Después la vida lo fue llevando a otra manera, dejó los, por lo menos, los hábitos, se casó, tuvo hijos, tiene nietos. Pero quería hoy recordar esa pasión según Vélez de 40.000 personas alrededor de tu figura, Pajarito. Sí, más que alrededor de mi figura, siempre estos días me lo, se cumplieron 40, hicimos dos veces Vélez, en el 83, con la incipiente democracia y en el 86. Lo hicimos dos veces, el primero se llamó, nosotros le llamábamos Primer Encuentro de la Cultura Popular, en Vélez. La Pasión según San Juan, y era la primera consigna fue Murió y nos unió. Con una picardía que tuvimos en esos tiempos donde la iglesia hablaba tanto de la reconciliación y de los dos demonios, nosotros teníamos que hacer un poco de malabares para no quedar tan descolocados y poder conseguir un estadio como era el de Vélez, en el arquidiócese de Buenos Aires, donde el obispo era el cardenal Aramburu. Era muy difícil, pero lo logramos, de la mano de Alejandro Mayor, que fue el compositor, un ex sacerdote que ahora nos dejó Alejandro, un gran tipo, un gran amigo. Claro, claro, el creador. Por eso hay que... Un tipo muy ligado siempre a los barrios y a la cultura popular. A favor de una obra grande de música. Sí, tuvo su propio programa en televisión, el padre Alejandro. Claro, el padre Alejandro, exactamente. Después se casó Alejandro con Bea, con Beatriz, y bueno, tiene sus hijos, ahora sus hijos son algunos muy conocidos, Lorena Mayor es cantante. Bueno, con Alejandro planeamos eso, Alejandro escribió la obra y la escribió, escribió una obra gauchesca en realidad. Y nosotros se los presentamos a los chicos de la fuente y ellos le hicieron unos cambios y le dieron un valor a la obra. Y después había 200 artistas en escena que eran todos los barrios del conurbano. Los pariseos eran de Varela, los romanos de Moreno, los escribas de Burge, y así armamos toda una tropa y eran tan grandes los ensayos que nos prestaban a crecer los jardines, ahí donde está la floreza famosa. Y ahí hacíamos los ensayos generales porque, bueno, hicimos dos talleres de costura simultáneos en Capitán Ilegra de Buenos Aires para construir toda la ropa de los 200 artistas. Fue una... Flandria nos donó no sé cuántos metros de tela para hacer los tapetes sobre el césped. Hicimos una gran... Súper producción. Sí, una producción. Vos tuviste mucho que ver, no lo decís, pero bueno, vos fuiste mi jefe de prensa, Martín García. Abreciándonos sin querer. En realidad, Alejandro Romay no dio un gran apoyo. En realidad, Alejandro Romay no dio un gran apoyo, transmitiendo en directo por Canal 9, en ese momento un canal súper... Me llevaste, me llevaste, yo con hepatitis, me llevaste con el pelo atado con una colita al programa de Leonardo Simons, ¿te acordás? Y le decíamos, feliz domingo a los chicos, y los invitábamos a Vélez, ¿no? Era... Sí, en el primero hubo 40.000, eso me lo dijo el arquitecto Pérez, que era el presidente de Vélez, estuve con él ahí en un palco, y me dice, le digo, ¿cuántos hay arquitectos acá? Conocía la cancha de memoria, me dice, acá hay 43.000 personas. Así que, si no sabía él. Y el segundo tuvo otro tono, porque se llamó La Pasión Sucede Hoy, y ya estábamos en democracia, pero no sabíamos nada de los compañeros desaparecidos, y la pasión sucedía cuando había hambre, cuando estaba... cuando lo único que llegaba a los barrios era la Cajapán, y yo tuve la dicha de conocerlo mucho y quererlo mucho a Saúl Ubaldini, estábamos en San Caletano, y ahí pegamos un giro, y el segundo Vélez tuvo mucho que ver más con los barrios, hubo cinco obispos del Granos Buenos Aires que nunca se juntaban tanto, bueno, tuvimos el apoyo de sectores que eran en ese tiempo un poco combatidos, o no comprendidos, digamos, y ahí juntamos a toda la muchachada, por eso le llamábamos galponazo, porque veníamos de una experiencia de hacer encuentros barriales, hicimos más de 100, con 200, con 300, con 1.000 chicos, no me acuerdo el lugar, en unidosis hicimos un galpón que había 1.200 personas, y después dijimos, bueno, tenemos que hacer un galponazo, ¿y dónde lo hacemos? ¿En Vélez? ¿Y con qué motivo? Y en ese momento decíamos, bueno, todos los que van caminando a Luján, que era una manifestación popular de mucha envergadura, ¿por qué no concentrarlos en otro espacio que tenga que ver con el Cristo Crucificado y con toda la devoción popular que había en los barrios? Y bueno, así se construyó Vélez, pero ahí me quedó mucho lo que decía antes el compañero, el Gran Gabriel Mariotto, de lo colectivo, es decir, esto fue una, vos decías, en torno a mi entorno, yo no hice él, pero era un equipo, ¿no? El protagonismo de todos los pibes, de todas las chicas, de todos los curas, de todos los barrios, qué sé yo. Ahí estaba viendo un video antes de ayer que, cuando fue el segundo Vélez, yo le pedí a Rodolfo Richardelli, que era el párroco de la Villa de Bajo Flores, que ahora lleva su nombre el barrio, y Rodolfo fue el que habló, yo veía a Rodolfo ahí, yo decía, pasarle la torcha a los más grandes, a los que habían sido los curas fugadores del movimiento del tercer mundo, ¿no? Digamos, que nosotros estábamos... Gran amigo mío, gran amigo mío, Rodolfo Richard. ¿Ah, sí? Sí. Ahorita la foto. Rodolfo. Sí, Rodolfo fue la primera persona que supo que yo iba a ser papá. Era mi cura vecino, yo estaba en Lugano en la 20, y él estaba en Bajo Flores, y fue el primero que le dije que iba a... que iban a ser claritas a mi hija, así que fue un compañerazo para mí. No, y te decía esto porque estuvo... Él fue el que habló en el acto de Vélez, en el segundo. Fue hermoso, va. Y... No sé, se me acumulan un montón de recuerdos, Ticho. Y lo que pasa es que los sentimientos es lo que nos une, ¿no? El amor hecho militancia, hecho abrazo, hecho recuerdo, hecho entrega, hecho abrirse al otro, formar un movimiento, eso es lo que nos ha enseñado... Nosotros, yo, ahora hablo en términos personales, pero yo he saltado de Jesús a Perón, a Evita, a Néstor y a Cristina, digamos, ¿no? Sí, sí. Es como quien salta las piedras para pasar el río. Pero además Vélez era perfecto, porque está ahí nomás de metros de la iglesia... San Cayetano, claro. De San Cayetano, que es la que se junta el pueblo todos los días de San Cayetano y para las grandes marchas a Luján. Te quiero hacer una consulta, vos estabas en la Villa 20. Yo estaba en Lugano, en la Villa 20. En Lugano, en Lugano, entonces ahí... Sí. Ahí el padre Botán. Claro, claro. Gran amigo. Ahí estuvo Botán de Párroco, después estuvo el Negrito Valle, Miguel Valle, fallecieron los dos ahora. Sí, pero... Y después de Miguel, Miguel me pasó la posta, va. Yo, yo... Y que el barrio, la Villa, estaba desolada, era tierra arrasada, porque había pasado Cachatoria, habían quedado 20, 25 casitas en torno a la cancha. La salita que había construido, mirá vos, eso me lo... Miguel Valle, Botán y Carlos Mujica habían hecho de albañiles para levantar esa salita. Bueno, el padre Botán, mira, yo lo visitaba siempre en la iglesia de la Santa Cruz y una vez me invitó a ir a la Semana, a acompañarlo en la Semana Santa. Y ahí fui a la Villa, a la Villa 20. Claro, Héctor, era un gran tipo. No, y ahí recuperamos, ahí vino... Fue la recuperación de la democracia cuando yo caigo ahí de cura y fue la época que pasamos de ser 120 familias que habían resistido la erradicación. Ya te decía antes, en torno a la canchita, porque todo el bajo donde está en el barrio Los Paraguayos, todo eso no estaba. Y bueno, y ahí se empezó a poblar y yo llegué con 120 familias y cuando me voy, porque iba a ser papá, ya había cerca de 2.000 familias. Es decir, bueno, ahí tuvimos que organizar mucho porque la única referencia era la capilla y la gente venía, golpeaba las palmas y me decía, padre, me da un terreno. Y bueno, y ahí organizamos con los catequistas, nuestro laburo era ese. Organizar el barrio junto a los cultos había dos o tres... Me acuerdo siempre una cosa que organizamos un día del niño y organizaban los factores, la Frente del Pueblo, nosotros, la Comisión de Demandantes, todas las organizaciones del barrio, lo organizamos, al final hicimos una reunión y le dije, chico, ¿por qué no organizamos todos juntos? Igual la cancha es la misma, los juguetes... Y pusimos todo en un cajón y nos juntamos todos. Eso era hacer el barrio, empezar a hacer el barrio de vuelta, ¿no? No solo las casas y los baños y las ventanas, sino la cultura del barrio, la solidaridad que había en la vida, habían pasado muchas cosas juntos y sabían sufrir juntos como no iban a saber ahora ser felices juntos, ¿no? Era lo más lógico. Era lo lógico. Jesús y Perón, un solo corazón. Y sí, yo soy un converso al cristianismo junto al peronismo, Martín. Yo soy un chetito de Villa de Boto, que su papá tenía un fiel 65 en el 65. Y descubrí en ese momento en el Evangelio, en los curas sobre todo, en estos que me inspiraron tanto, y en el peronismo encontré la respuesta. Y en el 73 estaba haciendo las pintadas de la blanqueada cuando ganó el tío y pintábamos todos los paredones de blanco para embellecer la ciudad. Era una junta, una mezcla que no estaba separada. Era el Evangelio y el peronismo como modo de vivir el Evangelio, ¿no? Bueno, como se me acabó el tiempo, te voy a despedir, pero te voy a pedir que sigamos hablando contigo de estas cosas que me parecen tan valiosas para compartir y para compartir con los oyentes y con nosotros también. Cómo no, Martín. Es un orgullo y un privilegio estar entre tantas bellezas que hablaron hoy, pero, pero la verdad, lo escuché con mucho gusto todo, todo lo de Gabriel, lo de Economía, todos los compañeros, Claudio. Bueno, les mando un beso grande. Beso, pajarito. Fuerte abrazo, ahí todos te saludan. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias, gracias, Silvio. Un beso grande. Que sigan bien. Un beso grande, pájaro. Chau, hermanos. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.